¡Alto, güey! ¡Ándale para decirse! ¡Se lo compara! ¡Unos asesinos a la iglesia con los hijos, ¿verdad? ¡Una vihuela! Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Parece esa más bonita Yo quedo Por nada en el vencedero Música Ya no vivo desde mi vida Música Ahora vivo en una loma Música Quisiera ser jabila Y que tú fueras paloma Música Ya no vivo donde vivía Música A esa joven me la llevo Música Aunque me traiga el dinero Cuando me gusta este rancho Música Música Por eso seguido vengo Música Música Mañana vuelvo a venir Música A ver, a un amor que tengo Música Música A ver, regula bien Quieren por acá Las Medias Negras Vamos a enviar con mucho gusto Se la complacemos Para el Goyo Ahí va, las Medias Negras Para el compañero Para la Rita Ándale, vamos a enviar Ándale, pues Se la enviamos No cover Ahí va, se la enviamos Ahí se la comencemos Acá la rando Música 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 A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpita en emociones Aquí dentro de mí Silencio Apache Lo que hacen los amores cuando llega Mi pobre corazón se derrumbó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música A cada rato miro tu retrato Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Estás el bien Música Lo que hacen los amores cuando llega Mi pobre corazón se derrumbó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Como nunca he cantado Estoy cantando a ti Música A cada rato miro tu retrato Y como un niño Y como un niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Estás el bien Música Bueno ponemos el bien por acá a cada rato La voz mi compa Parra Pues ahí quedamos por acá Porque sigan viendo toda la gente Festejada esta noche Gente por acá del Chinal Gente por acá también por acá de Jerocoa Gente por acá también por acá de Rancherías Allá van con un gusto Un gusto estar con ustedes Sus amigos asesinos de la hilera Como siempre Están festejando por acá la compa Parrita Vamos a ir avanzando Que sigan pidiendo Claro que Música 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 Te voy a hacer contigo Música Música Te sueño todas las noches Traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música Mi vida es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Mi vida se está acabando Música Música Y no quieres dar de cuenta Nomás porque eres igual que yo Música Me gusta verme rendido Música Sabiendo que yo no pido Que dan clemencia Mi compasión Música Música Dos gotas de agua Música 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 Son nuestras almas Música 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 Tan iguales Y tan diferentes Música 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 Que no sabemos robar Música Música Pero cuando nos juntemos Alguien la vida no va a separar Música 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 Dos gotas de agua Música 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 Cristalinas y transparentes Música Música Son nuestras almas Música 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 Tan iguales Y tan diferentes Música 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 Somos dos gotas de agua Música 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 Y vamos a ver más canciones Por supuesto, con mucho gusto, con mucho cariño Y compa Grey, gracias Gracias por su presencia, compadre Ingeniero de grabaciones Grey Records Y compa Don Camacho Esto se llama mis amigos el 7 Veredas Se la vamos a complazar con las rancheritas Que traemos por acá, asesinos de la hilera Nosotros servimos con el 7 Veredas Y dice ¡Bien! Me dicen 7 Veredas Porque ando de rancho en rancho Porque quiero las rancheras Y las ando vacilando Pero no las veo de diario Nada más de vez en cuando 7 Veredas Y las edad distintas Que van para 7 ranchos Siete mujeres bonitas Son las que ando enamorando Siete días a la semana Me la paso bien silando La fecha más cariñosa Será la fecha más cariñosa Será la que va ganando Necesitas todo Porque ya te están ganando Que ganen 7 Veredas Por siempre estará gozando Yo ya me estoy despidiendo Ay tú dices si te quedas Como ya no tengo tiempo De esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos Se aleja Se aleja Veredas Ahora le pues Coblaciendo los siete Veredas Avanzamos Asesinos de la helera Ahí le va El corrido del ayudante Una más Hacemos tanto por allá Vamos a poner el bar Vamos a poner este con mayor 5-1 Puro Horizonte Regional Sur Sonora Regresamos también por allá Ándale pues Un tiempo muy campesino Y desde muy niño Me enseñe a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convirtí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es furiosa No soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Tijuana También agua prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantar Me tuve que fugar Por mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que besan fieles Y cuando toque mi gente Te toquen asesinos Para alzar a la leve Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Y cuando toque mi gente De Mazatlán, Sinaloa Por rumbo desconocido Un barco camaronero Salió muy abastecido Los tres volantes del barco Comerciaban lo prohibido Una importante misión Se les habían comentado Llevan a los contrabando A una banda de cincado Con medios piso en el barco Estaban bien simulados En playas americanas Establecieron contacto En un yate muy lujoso Que llevaban seis caballos Luego de la contraseña Cinco subieron al barco Yo no quiero hablar contigo Dijo el capitán del barco Y sacando su pistola Le disparan a batalla Se juntaron con su gente Estos malditos cobardes Yo no quiero hablar contigo Dijo el capitán del diario Y sacando su pistola Comerciaban a matar Son juntos con su gente Esos malditos cobardes Esos malditos cobardes A los tres días después En playas californianas El barco camaronero Aún se vuelve a varar Mientras caiga en Sinaloa Alguien se empieza a vengar Mientras caiga en Sinaloa Alguien se empieza a vengar Mientras caiga en Sinaloa Mientras caiga en Sinaloa Mientras caiga en Sinaloa Mientras caiga en Sinaloa Y nos quieren hacer daño Y un comando de suicida Mientras caiga en Sinaloa Mientras caiga en Sinaloa No tiemble que no hace frío Regresan los al azar Escuchen todo el estado Los que desean no temerle Sin ser humo se empumaron No era miedo, era pavor Dicen que hasta se zurraron No señor, no soy fantasma No soy un aparecido Ese señor es mi padre Mi ofrecer descolorido Soy Alfredo Salazar No tiemble que no hace frío Una ecuación complicada Lleva multiplicación Lo cual sería el resultado La fórmula de Cifro Restar y borrar la cuenta Lo que hizo el borrador Que vuelen las avionetas Que ven el corrido al cielo Pa' que escurcen de cerquita Las venas que hace se fueron Saludos a Don Adán Alfredo y sus pistoleros Alfredo y sus pistoleros No señor, no soy fantasma No soy un aparecido Este señor es mi padre Vio que sean descolorido Soy Alfredo Salazar Soy un hombre que no hace frío Con todo respeto Seguimos adelante Pues con más música Asesinos de la hielera Algo solo para el Doria También presente aquí Doria, animo Algo del corrido del centenario Saludos a mi amigo Mucho gusto Se la complacemos Se la está grabando pa' Se llama el centenario Para complacer Saludos a mi compa Lencho A mi compa Monchi A mi compa Chiquis Unos y a Río Sinaloa Vámonos dice Si eres pobre Tú mía la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Porque hasta les te pagan a un mes Todos le dicen algo paparra Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Tomas porque trae un placer del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un general Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplía como de lugar Al Chapo Al Chapo Al Chapo En un corvo se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el trato Con las leyes o con el trato Pero se puede hacer el centenario André pues André Ahora le ves Estamos a placer Con Paralo ¿Cómo está? ¿Todo bien? Asesino de la Huelera Creo que 5% Cumpleaños de Parrita Todo bien 51 años Batallando, batallando Para ahí estamos Gracias a Dios Gracias, gracias a todos los que nos han acompañado este día Con su invitación aquí a mi hogar, a mi casa Les agradezco su invitación a todos Gracias En verdad les agradezco Todo lo que me han ofrecido, lo que me han apoyado Ahí vamos para adelante, ¿no, profe? Trabiña, vamos para adelante Gracias Continuamos con Palalo, con más canciones Claro que sí Saludos para toda la gente de Chirrillo, Sinaloa La tierra que nos vieron a hacernos, donde me paró mi mamá Mi mamá me parió en la calle 7 de San Francisco En un mesquite, abajo de un lavadero Un 21 de marzo del 65 Ajá Digo mi mamá, comparte el amigo porque no es doctor Nació Lazarito, dijo Ni modo Ahí estamos Bueno, ahí nacimos en los Chirrillos La vida ruina Ni modo La vida ruina De Chirrillo, Sinaloa Un saludote Como va a utilizarle, paisano mío Un saludote para usted también Claro, vámonos Fierro Fierro Fierro, güey Está peor que los que hablan en los periodos Fierro, güey En la mitad del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que limpio siento Porque ahora sí soy mujer Tenías 14 años Yo apenas los 16 Cada vez que cae la tarde Y te quiero recordar Te voy a orillas de ríos A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando lo escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja No debes de comprender Y mi collar de guamulli De pronto vas a querer Con semilla de guamulli Me puse a hacerte un collar Para decirte de quién No me vayas a olvidar A la horita del río Me puse a considerar Ahora sí Viene la vida ruina De Copa Bob Camacho Sale pues compadre Y la va a ser uno más corridos Con mucho gusto Asesino de la hilera Ya vemos el señor Por esto que se llama Corrido a la muerte compadre Y dice Señores pido permiso Pa' cantarles de corrido Lo que le pasa al droguero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y aquel rojo llevaba Voy a ver a mi familia Que me espera Mi llegada Pes a aquellas dulcesidas Que se divisan allá Ese rancho de mis padres Ahí me voy A bajar Cuando pases Esas lomas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo A los tres O cuatro días El troquero regresó Se detuvo En la que el rancho Y por ella Preguntó Señor Páseme pa' adentro Déjeme explicarle yo A esa joven Que a usted busca Hace un año Que murió Hace un año En esta fecha En esa curva Chocó Se detuvo Y un poquito Caminó Ya con esta Me despido Esta es una Historia cierta Lo que le pasó A un droguero Que le dio Ray De una muerta Después de corrido La muerte Compa Recomplaciendo Bonito corrido Vamos a avanzar Con más canciones Compa Dos camionetas Blindadas Respleta Y de hierba Mala Bajarón de la sierra A las tres de la mañana Al pueblo de San Bernardo Con avioneta planeaba Y los compadres de la sierra Ese día las esperaba Retenes, muchos retenes Siempre lo saben burlar Los federales por tierra No los podrán agarrar ¡Sale! La pioneta se regresa Haciendo que va girando Y un agente en Obregón Siempre los está esperando Bonito es el contrabando Sabiéndolo trabajar Y aunque te sientas seguro Nunca te debes confiar Pueblito de San Bernardo Pueblito de San Bernardo Muchos agentes mataron Muchos agentes mataron ¡Saltando el complacer compadre Correo San Bernardo! Las dos camionetas blindadas ¡Pues avanzamos! ¡Pues avanzamos! De los pies a la cabeza, el bajito de estatura De la cabeza hacia el cielo, yo le calculo su altura Porque grande te logra, a lo que tiene una duda Ya conoció la riqueza, ya conoció la pobreza Si no respetan, respetan, si no ofenden se acelera Y del infierno se escapa y se persigue la iglesia A veces la residencia, a veces casa campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama De techo a veces las cuevas, cuando en el Chapo le llama Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Porque grande entre los grandes, es que en su historia no vas Echorra y fe en el amor, hay muchos hijos por ahí A veces la residencia, a veces casa campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama De techo a veces las cuevas, cuando en el Chapo le llama Por medio de este corrido, voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el tío pa' mis sobrinos, pa' otros Chapo gustar Vamos a ir adelante asesinos de la galera En esta bonita fiesta Dicen que soy increíble y arrogante No me cortan, yo me fumo pa' delante Soy honesto y plato de aportarme bien Donde sale esta de siempre estoy al cien No le busquen porque podrán encontrar Y me pienso aportar mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Por favor yo se los pido a San Judas Lo menos consejos que quise tomar Esto fue el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Y me arruinaba, me tocará Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villán Yo soy Ángel del Villán Yo soy Ángel del Villán Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fue el rebelde que se marchó de pintura Que en las calles se me la de cultura Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ayer Morelia También me quedé dorado En las gachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe la piel Cosas importantes en el cuello de él Que me toquen el corrito del vendado Para recordar a mí Todos estos son tus logros, padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Me ha tocado enseñar Que en la vida hay que batallar Y no lo sin antes mencionar Yo soy ángel del villán 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 Podrán lo sin antes quemar Bueno, después de aquí estamos, compadre Revolución de negociantes Vamos a continuar Saludos también, compadre Lorenza Ranchera, compadre Por allá A cada rato ahorita la boca El Moreño, dice Válgame, santo niñito No sabes favorecer Anda borra, yo el Moreño Sabré a Dios que vaya a ser El Moreño traía parque Pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio Lo prendió la policía El Moreño le gritaba Que era hombre y no se rajaba Ancumbrándose a la sierra Solo Dios le perdonaba El Moreño le gritaba De arriba de una barranca Todavía me sobra parque Pa' las trocas de Carranza Vuela, vuela Pa' loquita Parate en aquellos greños Aquí se acaba el corrido De ese famoso Moreño De ese famoso Moreño Ese que trae muchas ganas De darle pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiero a la tienda Como quiera alentro Y no traigo pa' nada Yo solito le hago al frente Y adoro a la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre Matar dos o tres De los que matan diario Me hicieron la recibo Porque a domicilio Daría una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que me traicionan Cuando sale muy buen queso Que valen los precios Trabaja escalona Pero soy toro encartado Y se van a tragar Lo que me salga ahora Que caen las torres que me la aseguró Se murió mi abuela Que era inmortante Que no te llena de flobos Si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Tarte un gran regalo El burlú El burlú El burlú Que eres la caja Panamá y Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Claro que sí Claro que sí Continuamos ¿Cómo no? ¿Cómo lo comente? Mi compa Irving Saludos por acá Mi compa Muy buena la pista Muy buena la pista Gracias mi compa Vamos a irme la clave 7 Mi compa Irving Se la enviamos Con mucho gusto Se la complacemos La clave 7 En el retén de la loma Estaban 100 federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero estaban despistados Les preguntaron a un mudo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto que los transportes Pedrito los regaló La B7 es la consigna De agentes y de soldados Ese león le hago melena Van a tener que matarlo Nomás no se arrieguen mucho Primero hay que traicionarlo Le mandaron un agentes Que le pidiera dinero 20 millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo llevaron prisionero Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Junto con dos compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Y un hombre en Guadalajara Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted meció por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora tore las avispas Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que le deslumbre el dinero Ya fue el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Salve pues complaciendo Algunos correditos Solicitados compadre Vamos a ir con más música pues Más canciones Asesinos de la hilera compa Salve pues Vamos a ver La Paloma Azul Dice Ajay Ahí le va la Paloma Azul Que compa Mochina Un saludote Está presente aquí Salucite la buena La copa chiqui Que bonita Paloma Azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita Tecate Azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantan Que bonito cantan Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantan Es tiempos de primavera Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantan Que bonito cantan Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera En tiempos de primavera En tiempos de primavera Abre sus alas Abre sus alas Para el dueño de su amor Bueno La quedamos La Paloma Azul Conplaciendo Otra de las bonitas Peticiones De esta bonita tarde No se me la pide Rino compadre Pero con placer Asesinos de Lionel En esta vida Siempre lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos Son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada es escrito Las cosas rapidito Van a ir cambiando Y entre más billetes Pierdas los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y malas ajenas He visto los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy pa' adelante Coronas, tecates Mi mente se dispersa Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por esto Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los riegos arrogantes Ya no hay quien espante Es cosa pasada Tengo mente valiciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tantos me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo de hacer Aunque es triste Andar sin un peso Los frijoles y el queso Son la mejor comida Con la chernación ordeñada De una buena vaca Y tortillas y harina Como recuerdo El consejo De mi pobre viejo Pasaba en Cherrios Ya le sé que todo eso Ya le dije un rezo De la vida ruina Con la ciudad de la vida De la ruina Compadre Vamos a continuar Vamos a música Vamos a conocer Los pecadores de Ensenada Compadre También de los bonitos corridos Que vienen por ahí De Copa Grey Saludote Si dice Alegres o tristes Salen de Ensenada Los barcos pesqueros Que van a buscar Las presas Las piezas Que a veces se encuentran Ya que otros se encuentran La muerte en el mar Acá en la noche Se van a cubierta Viendo las órdenes Del capitán Subidas son horas Pues no hay diferencia Se ven como hermanos Allá en Alcamar Preparan las redes También el arbol Buscando turbina Tal vez tiburón Buscan como fiera Por querer sacar Argos que los suyos Alegre el hogar Duro Cherrio Sinaloa Adiós a Sausal También San Miguel Se despide triste Nuestro timonel No saben si vuelvan A ver a su amada Rosos sorprendidos Por hombre en Dava Añorando a Guaymas Al cabo San Lucas La paz Manzanillo También Mazatlán Puerto de Acamorco Y Salinas Cruz Yo siempre recuerdo Del faro su luz Complaciendo los pescadores Ensenada Compadre que chulada De corrido hombre El barco comaronero Te ensalamos A conocer con mucho gusto Haciendo los Mendoza Haciendo los Mendoza Se nos enviamos Y dice Sabes la mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Y de tu color En fresca brisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Me hace soñar Con tu sonrisa Me hace soñar Con tu sonrisa Y tu amor a la gente Y también Y tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi pegador Aceptemos con tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Con música Le apodaban Licenciado Dicen que era Muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro Se paseaba Donde quiera Con su gente Cruzó todas Las fronteras Hasta el lado americano Lo mismo entraba Por Texas Por avión a Chicago Y su historia En California Porque Pedro Si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Culici Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán Por siempre Porque fuiste un gran amigo Sinaloense Con la mina se paseaba Por Sonora Hoy amigo de los fuentes Y los martines Te cumplí así Del güero Compañero Porque Pedro Siempre Fue un hombre Sincero La leyenda Del gitano Y de su gente Con la muerte Y de mi leza Terminado Porque Pedro Siempre fue considerado El más grande De los reyes Que ha reinado Gitano Ya mataron a tu jefe Culici Ya mataron a Pedro Tus amigos Te recordarán Por siempre Porque fuiste un gran amigo Sinaloense A la alegría Ahí va Pero en este canal Se la vamos a mirar Rápidamente Pues Vamos a mirar Al cumpleañero Se la vamos a mirar Pues si te marchas O me quieres Ves llorar Yo te aseguro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras mi todo No fue la intimidad Quiero conseguir Que ahora que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga querer Pues en tu caso Vos es la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti No vivo más Quiero quererte jamás Porque el amor No se desprecia Por lo que Yo estoy sincero Al hacértelo saber Si estoy agradecido Por tus noches de placer Si te marchas Por eso me quieren ver llorar No te aseguro Que yo lo vas a lograr Pues si te dije Muchas veces Que te amaba Y tú eras mi todo Pero fue la intimidad Pero soy ciego Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El que te diga querer Pues en tu caso Vos es la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor No se desprecia Por lo que Si estoy sincero Al hacértelo saber Si estoy agradecido Por tus noches de placer Bueno pues Seguimos avanzando Vamos a ver más temas No se peor Bueno pues Más pasiones Por ahí comparen Vamos a ver Si contendiste Tengo por ahí Un estilo Que comparen Me gusta tener De a todos Acabijo Arran Me gusta tener De a dos Me gusta tener De a dos Para no andar Batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi florecita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Así nos vamos Así nos vamos Y nos vamos Nos vamos La que le lleva y le trae ¡Gracias! ¡Gracias!